Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos con este juego Rally Kart 7 para PlayStation 4 y lo hacemos con el Peugeot 308. Ya estamos en la categoría de Google Rally Kart 2 y vamos con el primer día. Derecha 3, 2, 180 caballan con el coche, cruce a izquierda, corta en derecha 3, y cuidado como sale, como se va, cruce, se abre en derecha 4, a foo 40, derecha 4, se cierra, permanece dentro en izquierda 3, larga en cruce, en derecha a fondo, sobre cresta, se cierra 3, y se abre sobre por agua, 30, izquierda 3, en derecha 5, permanece a la izquierda, y derecha a fondo, sobre cresta, freno en horquilla izquierda, se abre en cruce, en derecha 5, se abre larga, sobre cruce, etapa muy complicada, pero bueno, con la grava, pasamos del primer Rally de nieve a grava, se cierra, claro, se nota, claro, en izquierda 3, cortes, se abre en derecha 3, se abre sobre puente, en izquierda 3, en derecha 4, y derecha 4, freno en izquierda 3, permanece dentro, y derecha 5, y derecha 5, freno en cruce, izquierda, sobre cruce, se abre larga, sobre cresta, en derecha 3, corta, se abre sobre bache, en izquierda 5, se cierra 3, en cruce, izquierda 5, en cuidado, pima, en derecha 3, encuesta, no había visto... no había visto... derecha 5, en izquierda 4, se cierra, sobre cresta, en derecha 4, corta, sobre cresta, y derecha 3, peralte negativo, sobre cresta, permanece dentro, en izquierda 3, se abre, en izquierda 3, se abre, el salto, en giros, 30, derecha 5, corta, en izquierda 3, cortes, en derecha 4, sobre cresta, vamos a volar, eh, no cansecamos... encima, y derecha 3, corta, en izquierda 3, se cierra 2, y bajo puente, derecha 3, corta, se abre, larga, permanece dentro, en cruce a izquierda, corta, en derecha 3, y cuidado, horquilla izquierda, sobre cruce, se abre, en derecha 4, 40... derecha 4, se cierra, permanece dentro, en izquierda 3, larga, en cruce, en derecha a fondo, sobre cresta, se cierra 3, y se abre, sobre por agua, 30... izquierda 3, en derecha 5, permanece a la izquierda, y derecha a fondo, sobre cresta, freno, en horquilla izquierda, se abre, en cruce, en derecha 5, se abre, larga, sobre cruce, en coragua, en izquierda 5, corta, sobre cresta, 30, derecha 5, se cierra, permanece dentro, en izquierda 3, corta, se abre, en derecha 3, se abre, sobre puente, en izquierda 3, en derecha 4, y derecha 4, freno, en izquierda 3, permanece dentro, y derecha 5, freno, en cruce a izquierda, sobre cruce, se abre, larga, sobre cresta, en derecha 3, corta, se abre, sobre bache, en izquierda 5, se cierra 3, en cruce, izquierda 5, en cuidado, prima, en derecha 3, en cuesta, mierda, 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 en derecha 5, en izquierda 4, se cierra, sobre cresta, en derecha 4, tapa va, no, para recordar, y derecha 3, pedalte negativo, sobre cresta, permanece dentro, en izquierda 3, se abre, en izquierda 3, se abre, en salto, giros, 30, derecha 5, corta, en izquierda 3, cortes, en derecha 4, sobre cresta, 40, prima, y derecha 3, corta, en izquierda 3, se cierra 2, joder, tío, es que, vaya, pedazo de pedalito, ya que se me estamos metiendo, eh, se abre, en meta, bueno, bueno, ¿qué más? esta tapa, es que no me ha gustado nada, esta tapa, nada, 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 con este coche, la primera vez que corre sobre graba, bueno, pues nada, pues se queda el segundo, el segundo, pero, muy mal, eh, muy mal, vale, no sé, no sé, no sé, aquí, ¿qué pasa? que, porque hemos quedado los segundos, tío, se hemos corrido fatal, la puesta a punto, te permite configurar los ajustes mecánicos del coche, según tus preferencias de conducción, prueba sin miedo distintas opciones, hasta encontrar la que mejor se adapte a tu estilo, bueno, vamos a repararlo y lo vamos a dejar por aquí, bueno, la carrocería me da un poquito igual, así que, se va a quedar así, bueno, no, 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 un poco de electrónica, hecha polvo, bueno, chicos, lo dejamos por aquí, vamos los segundos, y nada, os aplazo a que veáis el siguiente gameplay, nos vemos, un saludo, hasta luego.